Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En nuestro capítulo anterior, las fuerzas del Caos Unificado se unieron y a las órdenes de Lorenz, Heraldo de Norgal, avanzaron sobre Arnaud y derrotaron a los ejércitos de los elfos. Había un par de nuevos desembarcos que marcharon sobre Marienburgo y luego marchaban sobre Fazberg, pero ante el ataque del Caos Unificado contra Arnaud, marcharon al norte de vuelta, fueron derrotados y lanzados como horda, pero el Caos Unificado también había permitido que un ejército de los altos elfos se colara hasta Middendland y tomaron la ciudad. Entonces ahora es su capital actualmente, habrá que ver qué ocurre aquí si los hombres bestia o las otras fuerzas del Caos Unificado en la zona los atacan. También estamos al pendiente de que en cualquier momento nos declare la guerra del Caos Unificado. Pero ya vamos a empezar, necesitamos esta para las condiciones de victoria, pero ya vamos a empezar a avanzar. Por aquí Vinscore se reveló contra el Caos Unificado y vamos a tratar de capturarla para empezar a tener más territorios, para mejorar nuestra economía. Ya tenemos el control de esta región. Si se revela esto, lo iremos tomando también para tratar de avanzar por ese lado. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí estamos a la ofensiva. Nuestros agentes están vigilando este territorio. Si se llega a revelar, voy a dejar a este agente aquí, solo por si acaso este territorio se llega a revelar por alguna razón. Embarcamos de inmediato una fuerza y la lanzamos a capturarlo. Si no, esperaremos hasta entrar en guerra con el Caos Unificado. Mientras tanto iremos tomando todo lo que podamos sin declarar la guerra al Caos Unificado. Si nos la declaran ellos, será otra historia. Si ellos nos declaran la guerra, pues será su fin. Y si no, esperaremos a estar listos. Ahí viene otra flota de desembarco, si no me equivoco. O podría ser otra de sus flotas en movimiento. Al menos solo es de las de en movimiento. Es decir, de las que ya desembarcaron. Vemos a Lorenz marchar hacia el sur. Si viene contra nosotros, estoy confiado en que podemos derrotarlo. Y entonces volveremos por Arno y volveremos y atacaremos Dietershafen. Vamos a empezar desde más al norte. Reclutamiento. Construcción. Anuncios. No hay dinero, que no es extraño. Otra facción del Imperio destruida. Y de momento nada que podamos construir que valga la pena. No vamos a gastar en ese reentrenamiento. No vale la pena, de momento. No. No. Anuncios. ¡Ouch! ¡Son trolls! ¡Ni modo! ¡Habrá que pelearla! ¡Así estamos! ¡Estamos de regreso! ¡Vamos a iniciar el despliegue! ¡Vamos a tratar de utilizar a nuestra artillería! ¡Para debilitar a sus trolls! ¡Tenemos algunas unidades de infantería fuerte! ¡También tenemos misiles montados con los que vamos igual a presionar a los trolls! ¡Y en nuestro general ya nos reserva! ¡Vamos a separar un poco más a estos! ¡La batalla! ¡Y vamos a bombardear a estos trolls! ¡Vamos a ver cómo se comporta nuestra artillería! ¡No van a estar fallando contra esta construcción! ¡Entonces vamos a moverlos! ¡No van a estar fallando contra esta construcción! ¡Vamos a ver con ellos! ¡Vamos a ver cómo se comporta nuestro devastated! ¡Ni cuenta! ¡No van a sonar elbooks sagros! ¡Por favor! ¡Yo doy! ¡Vamos a ver con nosotros! ¡Soy vamos a ver con nosotros! ¡ universe! ¡Eso va a dormir! ¡Ni cuenta! ¡A medida que ahora salieron estos! De los cañones infernales Si espero que fallen y fallen Pero de esta otra De repetición no Ops Ouch, a ver mis cañones Ouch, a ver mis cañones Ouch, a ver mis cañones 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 Vamos a intentar rodear a éstos ¡Gracias! ¿Dónde se fueron los otros? ¡Ahora huyen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora huyen! ¡Legas huyen! ¡Gracias! 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 ¡No hay más. ¡Gracias! Vamos a avanzar un par de estas unidades por ese lado y a las otras por este lado para rodearlos Lo curioso es que son durísimos cuando los combates pero cuando tienes un ejército y tienes tres unidades de trolls caen como moscas al primer impacto que alguien les hace ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Acábenlo! ¡No nos van a intimidar unos trolls! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a salir! ¡Ya hicimos nuestro trabajo! ¡Nos costó! ¡Pero terminamos! ¡Sí! ¡Se terminó! ¡Vamos a ocuparlo! ¡Vamos a destruir el templo ¡Vamos a reparar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a construir un canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sewait! en guerra, entonces podríamos pensar en Erengrat, según nuestra disponibilidad de tropas y de recursos, nuevamente el caos, presiona a los altos elfos, pelearon, hay un par de duras batallas, pero nosotros no nos vemos afectados, rico, un mercenario del imperio está muerto, la tumba de los azules está lista para crecer la ciudad, la confederación de los príncipes, la liga de Ostermak, pues creo que prácticamente no queda nada del imperio más que Rayclan aquí, pero pues nosotros no tenemos recursos para aprovechar, ah, ni para una torre nos alcanza en este momento creo que prefiero mis torres y avanzamos ahí nuevamente el caos, hubo un, como que se detuvo un poco el avance, el caos unificado veo en el mapa, ya tomó la la ciudad de Mirenheim y lanzó a los altos elfos en Horda Virca está listo para crecer no hay más recursos y aquí está un pequeño ejército vamos aquí a su flota me pregunto si esto será lo último de estos podrían ser los últimos si los destruimos quizá destruyamos a todos los altos elfos y eliminemos esas flotas es, guardia fénix ups ahora sí que el caos unificado nos la dejó sencillita no es lástima que no tengo algunos jinetes para asegurar pero no creo que sea mucho problema al ataque oh no, lástima, tenemos un bosque no vamos a ver la muerte de los últimos elfos tan bien como podríamos pero bueno, no importa lo que importa es que mueran y como les decía todo llega al que sabe esperar tenemos aquí la oportunidad de la venganza avance por la gloria de la venganza de la venganza no no sólo no 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 ¡Gracias! Y ahora vamos a mover a nuestros ballesteros por su costado. ¡Gracias! 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 ¡Disparen! 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 ¡Gracias! ¡Nun shall be spent! ¡Nun shall be known as king! ¡Suscríbete al canal! 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 Y regresamos Ejecutamos Uh, todavía tienen otra fuerza En algún lado Ah, aquí mismo Bueno, estos tipos Son duros de matar Y ahora al tener a mi ejército afuera Me va a acostar What duty would you have me perform My presence shall be unseen That cannot be done I'm waiting I hunger for bloodshed The bloodshed will be great It shall be done Forward I must consolidate my position Keep the line tight Your will be done Vamos a ver Vamos a ver Que tan fuerte Están los hombres bestia Aquí No mucho Seguro tendrán Algunos minotauros Para atacar Erengrav Controla Soy Shek Y Erengrav Ah, por esto Nos quedamos Sin recursos Ah, que duros de matar Son estos elfos Nunca me había tocado Que se resistieran Tanto Y marcharon Hacia el sur I walk the shadow I shall be unseen Well Well Casi Nos destruyeron Una o dos unidades Completas Ya todo tranquilo Todo tranquilo Nada Nada Can't stand Against Long Have we Nursed Our No nos alcanza Para la torre Y vamos a dejar Una unidad Y un general Para que no se nos revele Con un mar de trolls Y vamos a marchar Hacia el sur Los agentes Ahí sigue su misión Este aquí Sigue su misión Este sigue su misión No destrucción Nada 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 Es posible El caos unificado Prácticamente Ya controla El norte Del Imperio Reentrenamos Algunas unidades Que rebeldes son Algunos ogros Algunos arqueros Nada A donde se me fueron Los elfos Aquí están Ya tomó Aldors El caos unificado El elder príncipe Y el Family member Se reunieron Las fuerzas Que les quedaban Vamos a dejar Y después Vamos a ir a construir la torre y regresa, esto lo necesitamos sin duda alguna para poder tener tropas libres de costo, vamos a lanzar nuevamente, ups. Y empezamos a avanzar, y yo ya me emocioné, ya se me hizo muy largo el capítulo, entonces terminando el turno, cuando nos toque mover, el stop será de esperarse. Terminando el turno, cuando nos toque mover, voy a terminar el capítulo, y continuaremos en el próximo. Hasta la vista.